Que le va la vibra Que la vida suba, suba, concierto Y toda la mano canta contigo, a ver Entonces en que quedamos Mirándote para arriba, por lo más ganamos Te aconsejo que levantes la mirada Que no te la gane la pena, mi fuerza es Que no te la gane la pena, mi fuerza es Que no te la gane la pena, que no te la gane ese problema Tira para arriba y agradece No te la gane, no te la gane, no te la gane Entonces sale tu ventana, tira para afuera Existen cosas bellas, existen cosas nuevas No te dejes vencer, no te dejes enloquecer No vive el regalo de un nuevo día Con la sed liberal, que no hay nada que temer Busca la verdad en tu interior, busca en tu ser Para comprender que hay alguien que te ama Y pase lo que pase, no te quiere ver caer Pero lléveme solo también, porque ya va a estar feliz Es tremble en tu ser, cuide Y vibra positiva, sonami en piedrán Para ver si te motivas a vivir un nuevo día No sé si en quien quedamos Quedamos para arriba o nos achatamos La consecuencia que levantes la mirada Ya harás como que aquí no ha pasado nada Y me de la gane la pena, mi fuerza es Ya le hacemos, pero sale ya de su problema Mira para arriba y agradece Porque tiene su vida, ese es lo que pensé Sí, ese es lo que pensé, sí Siempre mira positiva, siempre mirando, mirando para arriba Entonces salga la cabeza, que por lo tanto se empieza Ya la camina y observa la naturaleza Y pido si te empieza, quítate enseguida y te empieza Es que siempre quito el que no se está Se encederá por lo que tú más quieras Sal hacia adelante, pero sale a tu manchera Y por la verdad, se queda por ver si nada Al actuar no confundar Roots, vibra positiva, como Positiva y brecho, a la vez, un vibra con el show Si eres especial a ti ya, que te reba todo el juego Y es mamar a su felicidad Ahora siéntete amado, siéntete querido Por aquel que no te quiere ver caer, solo tengo que ser fuerte Un nuevo día está por empezar, ya quiere verte Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Giramos para arriba o nos achacamos? No sé que te levantes la mirada Nada es común que no ha pasado nada Siéntete nada de la pena Y por el saleña del mundo Por el saleña de su proteger Mira por arriba y agradece Porque tienes una vida No sé lo que me sé Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Giramos para arriba o nos achacamos? No sé con qué levantes la mirada